El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una multa de 443 mil pesos al PRI por calumniar durante la campaña a Nestora Salgado. Esta mujer que fue llamada secuestradora por José Antonio Mil en uno de los debates. Estas son las declaraciones precisamente de Nestora Salgado luego de que se anunciara la multa de 443 mil pesos al PRI. Vamos a aprovechar los procesos. Los medios han sido utilizados. Han sido utilizados para degradar mi nombre. Estoy aquí con la cara muy alta y con mucha dignidad. Soy y seguiré siendo inocente. Se me fabricó el delito y junto con muchos medios, revinieron una y otra vez para que esto se volviera realidad. Pero la mentira nunca podrá ser realidad. Por más que intenten, no lo lograrán. Soy inocente y aquí estoy. Con toda la dignidad y con toda la legitimidad tiene Dios con el que... Y ahí están las declaraciones de Nestora Salgado. Y dice que los medios de comunicación formaron parte de esta campaña en su contra. Y cómo no. Si tenemos a personajes como Ciro Gómez Leiva. Me voy a arriesgar. Inguezú, Toño. Inguezú, Efraín. Que ya se sumarán a esta transmisión sin censura. Yo sé que usted, si nos tumban...